Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de ocasiones. ¿Por qué abril será el mes clave para María Conina Machado y las elecciones en Venezuela? La candidata electa en las primarias opositoras permanece inhabilitada por el régimen chavista para participar en los comicios. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La coyuntura que atraviesa Venezuela en el umbral de una decisión sobre la reimposición de sanciones económicas por parte de Estados Unidos abre un espectro de posibles escenarios futuros que podrían determinar el rumbo político, económico y social del país. Las declaraciones del jefe negociador del régimen de Maduro, Jorge Rodríguez, sugieren una fase de incertidumbre sobre el cumplimiento de los acuerdos suscritos en las negociaciones bilaterales entre ambos países embarbados, poniendo en relieve la compleja interacción entre la diplomacia y las aspiraciones internas de cambio político. El proceso de evaluación por parte del régimen chavista del cumplimiento de los acuerdos con Estados Unidos refleja no solo la importancia de estas conversaciones en el marco de las relaciones bilaterales, sino también la potencial de influencia de estos diálogos en el panorama político interno de Venezuela. Los acuerdos migratorios, las deportaciones aéreas y el significativo canje que incluyó la libertad para Alex Saab, señalado por ser el testaferro de Maduro y varios estadounidenses, aunque cruciales, se convierten en piezas de un tablero más amplio donde el juego político interno, la soberanía y los derechos políticos se entrelazan. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y gracias por estar acá. Noticias al día. Empecemos con lo que está viviendo en Estados Unidos actualmente en un año electoral. Es un año crítico para Estados Unidos. Obviamente el expresidente Donald Trump sigue estando en el centro de la noticia frente a su avance en las elecciones primarias en medio de todos sus líos legales y creo que su futuro depende ahora de la Corte Suprema de Justicia. En uno de los casos que enfrenta en Washington está pidiendo el presidente Trump a su inmunidad, o sea que no sea procesado. Y esta decisión finalmente la tiene que tomar la Corte Suprema y va a determinar si avanza ese juicio y otros, si se suspende y cómo va a afectar esto el calendario electoral. Porque si avanza, pues veremos a Trump en audiencias, en un juicio y no necesariamente en mítines de campaña. Muchos en este país están presionando para que haya, de los cuatro casos que tienen noventa y un cargos, que haya un veredicto antes de las elecciones para que la gente pueda tomar una decisión electoral informada. El presidente y sus abogados quieren posponer las decisiones de las cortes, ganar tiempo y bueno, está en manos, como decía, de la Corte Suprema por lo menos uno de los casos que puede tener implicación en el resto de los casos que enfrenta, que son cuatro, más la petición del Estado de Colorado, de sacarlo de la boleta electoral. ¿Tú sientes que, como en la región hemos visto mucho lawfare, mucho tema judicial, politizado, esto de Trump lo puede terminar hasta beneficiando? O sea, políticamente, más allá del tema legal, quizá lo victimiza un poco. Claro, es lo que están mostrando las encuestas y lo que están mostrando los resultados de las elecciones primarias. Entre más líos legales y avanzan los procesos y las audiencias, más lo beneficia electoralmente. Tiene una base electoral muy, pero muy fiel. Definitivamente es el líder del partido. El Congreso Republicano, ¿no? Los representantes y los senadores obedecen a sus órdenes. Entonces, esto aparentemente lo está fortaleciendo. De ser hallado culpable antes de la elección presidencial y de ganarla, por decirlo así, es uno de los escenarios que se ha encontrado culpable antes de la elección y que llegue a noviembre y gane la elección, si finalmente Joe Biden es el candidato, como hasta ahora parece ser, el presidente tiene una gran ventaja porque puede autoindultarse. Claro. Así que lo mejor que le puede suceder para, digamos, enfrentar todos sus problemas legales es ganar la presidencia. Claro, porque no sé si quizás estamos, estoy sesgado como latino, pero Trump tiene todos los visos del outsider latinoamericano, ¿no? Y quizás para algunos en Estados Unidos sea algo novedoso esta idea de un candidato que viene de otro lado y que termina usando un poco la ley a favor suya y victimizándose, ¿no? Que acá lo hemos visto mucho en la región, ¿no? Muchos outsiders que han jugado con el tema legal y que han sido, digamos, presos y luego liberados, desde Hugo Chávez hasta Fukimori, en fin. Pero en el caso de Trump ya no es un outsider, Carlos. El presidente ya ha consolidado su carrera política, es un líder indiscutible del partido republicano y del mundo después de pasar por la presidencia y ha demostrado cómo usar el poder una vez se llega a la política y se llega al poder. El presidente Trump, yo me imagino que anticipando sus problemas legales se aseguró que no solamente en la Corte Suprema, sino en las Cortes Federales, en las Cortes de Apelaciones haya nominados suyos, nominados que responden a los preceptos conservadores, que son los que acoge el partido republicano, y eso en cierta medida hasta ahora ha sido, le ha resultado beneficioso, excepto en Nueva York, donde, de donde es, pero donde hay, pues, todos unos funcionarios públicos de mucho arraigo, demócrata, ahí se le han complicado las cosas. Pero ya no es un outsider, ya la gente sabe cómo gobernó, cuál es su estilo y qué es capaz de llegar a hacer con tal de no perder el poder. Y aún cuando todas las decisiones judiciales previas a estos juicios determinaron que el presidente fue derrotado en las urnas, que no hubo ninguna manipulación electoral ni de los votos, aún así el presidente sigue manteniendo su teoría de que la elección fue fraudulenta y lo peor de todo es que sus seguidores le creen. Entonces ya es una batalla cultural más que política, porque tiene, como decía yo, una gran base de seguidores que además se apoyan en estas teorías conspirativas que ruedan por internet y que una vez están allí públicas, es muy difícil revertirlas. Ya el daño, digamos, está hecho. Mucha gente le cree. Así que aquí es muy importante el papel de los medios, sobre todo para enfrentar eso que el mismo presidente Trump o expresidente Trump bautizó como fake news. Claro. Y de la otra orilla, los demócratas, hay todavía mucha preocupación por la candidatura posible de Biden, ¿no? Incluso hay voces que cuestionan posibilidades. Desde luego, Carlos. Especialmente a raíz del pronunciamiento de un juez que lo investigó por el manejo de documentos confidenciales y que llegó a la conclusión que el presidente está senil, que pierde la memoria, que se olvida de datos fundamentales en su vida, como la fecha en que murió su hijo, en fin. Y bueno, en presentaciones públicas lo hemos visto, ¿no? Confundiendo países, confundiendo presidentes, mezclando hechos. Efectivamente hay una gran preocupación porque pues las encuestas, bueno, hay varias encuestas según a quién las haga, pero hay una gran coincidencia de haber una elección entre Biden y Trump como hasta ahora parece ser que va a ser, pues Trump tiene una gran posibilidad de triunfo. Entonces, pues porque a pesar de que Trump también es un hombre de edad avanzada, se lo ve con mucho más energía, se lo ve más articulado. Entonces hay una gran, gran, gran preocupación. Y bueno, es una contradicción porque el presidente Biden, el presidente Biden ha hecho un trabajo, por lo menos en materia económica, que ya se están viendo los resultados, ¿no? La inflación no está controlada, la economía se reactivó, los empleos se han crecido, la bolsa no ha caído, ha logrado bajar, llegar a acuerdos para bajar los precios, por ejemplo, de las medicinas. Y bueno, ahora hay un juego político porque aún cuando los republicanos quieren concentrarse en el tema de inmigración, en la crisis en la frontera, el presidente quiere incorporar soluciones dentro de un paquete de ayuda a Ucrania y a Israel. Los republicanos saben que si le aprueban eso ya pierden el caballito de batalla, su caballito de batalla en plena campaña. Entonces, este es un juego político, es un juego político y eso es lo que saben hacer los políticos en Washington, en el Capitolio. ¿Cuánto cree usted que influye a la guerra o las guerras que apoyan Estados Unidos o otros factores, digamos, internacionales en la elección? Yo creo que en este momento no tiene mucha incidencia en el, digamos, en las prioridades del electorado. El tema central en este momento es la crisis migratoria, es el tema económico, es, digamos, la indigencia en ciertos estados, es la carestía de la educación, del acceso a la salud. Así que yo no diría que el tema es prioritario. Digamos que inicialmente hubo mucho respaldo al gobierno al alinearse con Ucrania. Y bueno, Estados Unidos ha sido históricamente también un aliado de Israel. Así que hay una, digamos, hay un gran apoyo desde el principio a esa alianza. Lo que pasa es que, claro, las imágenes de lo que está sucediendo en Gaza puede resquebrajar en parte ese apoyo, pero no creo que va a ser determinante a la hora de emitir un voto. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.